No, ya bailó, ya bailó. ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, shit! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ah, pinche cravapen! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad, continuamos la historia de Little Nightmares número 2. Desafortunadamente en el capítulo anterior nos raptaron a Six, a la que parece ser Six, si es Six, si al final no es Six, le ponemos otro nombre. Raptaron a Six y yo... ¡A la madre! ¡Pete, pete, deja decirles antes de que me meta ahí! Y yo tuve que ir por ella, de hecho no fue muy lejos de aquí. Ahí vi que hay una llave, que hay cositas, que hay casilleros, estamos en una escuela y al parecer aquí dije, se escucha algo y ahí hay algo, ¡hijo de tu madre! A ver... ¡Oh, mira! ¡Ahí están los pinches chamacos esos! ¡Ay! ¡Qué chingados! Parece mi maestra de primaria esa cosa. ¡Rayos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Huyamos! ¡Por abajo! No hay nadie, ¿eh? No hay nadie, tranquilos. ¿Puedo correr? Es que si corro seguramente llamaré su atención. ¡Ey! No pasó nada. Usted sigue ahí apuntando a sus pinches garabatos que no está haciendo nada, si ya la estoy viendo. La estoy viendo. ¡Ay, güey! Está vibrando el control como si fuera mi corazoncito, muchachos. Lo más seguro es que sí lo es, ¿eh? Aguado. Ya estoy enfrente, ya estoy enfrente. No vayan de chismosos ustedes, ¿eh, pinches chamacos? De por sí que se anduvieron ahí, este... A este... Raptando a Six, a mi compañera aquí. Y yo con mi sombrero genial, ni siquiera mi sombrero genial es suficiente para... Para superar esto, muchachos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate. Claramente vi que volteó la chingadera. ¡Ay, güey! Y sigue escribiendo la misma cosa, muchachos. Así como de ahí les va. Apunten la tarea para mañana. Me traen la monografía de... ¡Corre, vámonos en la luna! ¡Ay, güey, ay, güey! Bendita clase, muchachos. Bendita clase. ¡Ah, la madre! ¡Ah, llavecita! ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos, que tengo que regresar por aquí mismo! ¡No seas mamón! ¡Oh, oh! Creo que tenía que soltarme. Y esconderme. Ya vi, muchachos. Ya vi dónde está el bug. Ahora vamos a quitar esto primero. ¿Se puede? ¡Járalo, muchachos! ¡Járalo! ¿No se puede? No. Ok, seguramente ahorita se va a quitar. Entonces tengo que hacer esto, ¿no? ¡Hop! ¡Hop! Vamos a subir. Y me bajo. ¡No! Subo, me bajo. ¡Ah, madre! Ando bien, bicho oxidado de mis reflejos, demonios. Ya tiré como cuatro veces esta madre. A ver. Ok. Venga, corro. Ahora, corre, corre, corre. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Ahora, agarra la llave! ¡Ahora, agarra la llave! ¡Vámonos! ¡Ahora, vete a esa madre, vete a esa madre, vete a esa madre! ¡Uy! ¡Viene la profa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Oh, qué desagradable! ¡Oh! ¡No, no hay nadie! ¡No hay nadie, señora! Igualita a mi maestra de primaria. ¡Chinga! ¡Ay, güey! No te vais a aplastar el cuello de la salida. Aguado. Eso, les decía justamente, muchachos. ¡Víctora! ¡Qué pinche miedo! ¡Uf! Que llegó bastante tranquila, ¿eh? Eso, hay que darle eso por bueno. A ver. ¡Ay, güey! No seas mamón. Espérate, no, no salgas. ¡Ah! ¿Qué haces, cabrón? Deja que se largue. Mira, aunque tiene la carita toda feliz. No hace como... ¡Ah, sí! Aguado, aguado, aguado. Vámonos aquí entre los compañeritos. ¡Ey, va a salir! Vamos, 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 vamos. Vamos. Aguado, aguado. No pasa nada, señora. Aquí no hay nada. Usted siga adelante. Siga buscando ahí a quien no hizo la tarea. ¿Trajiste la monografía que te pedí? ¡Eh! ¡Te lo dije! ¡Demonios! Quedó claro. La fotosíntesis, demonios. Para mañana. ¿Entendiste, Laurita? A ver te va. ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Este Moisés hizo la tarea. ¡Sí hizo la tarea! A ver, se los dije, se los dije. ¡No, espérate, no! ¡No! ¡Ay, no! No seas, mamón. ¡No! ¡No! ¡Ay! Estoy aquí abajo del moy. ¡Wee, güey! Esta me salió y me sacó esa madre. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, 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 corre. ¡Ay, hijo de su madre, muchachos! ¡Qué pill! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Vamos a poner la pinche llave donde tiene que ir. Afortunadamente ya no tenemos que cargar llaves como en el 1, muchachos. ¡Písale, písale! ¡Vámonos! ¡No me importa! ¡Ay! Y de hecho, es lo que les iba a comentar antes de estar en pinche pánico aquí cuando se robaron a... Aquí a Six. Mira, ahí están los zapatitos, demonios. Se la llevaron hacia arriba, muchachos. Los pinches morritos en una habitación. Bueno. Más bien, en una escena anterior. Que es donde este... ¡Oh! ¡Ah, mira! ¿Qué pasó, mi amigo? ¡Ey, compita! ¿Qué estás dibujando? Tranquilo, Miguel Ángel. Te voy a llamar Miguel Ángel. ¡Micky! ¡Micky! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¿Qué pedo contigo, mi amigo? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar o me vas a matar? Eh, pues vamos a correr, ¿no? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ok, ok! ¡Corro, corro, corro! ¡Me acelero para estar contigo! ¡Me lo tengo que surtir, muchachos! ¡Uy! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No pensé que estuviera tan larga la cuerda! A ver, vamos a ponerlo aquí. Ahora sí. Eso. Venga, venga. Y aquí le damos a su madre. Venga, venga, venga. ¡No! ¡Le fallé! ¡Le fallé! ¡Demonios! Pues, andaba calculando ahí. Para que vean que me hace falta ir a la escuela. Andaba calculando el trayecto. Andaba calculando todas las... ¡Oh, shit! Es que de repente la de esas se hace más larga, muchachos. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Es que de este lado está más loco esto. A ver. ¡Güey! ¿Por qué no le pegaste esta vez, cabrón? Ray, es que está pesado. Está pesado. También hay que darle por hecho eso, muchachos. Está pesado ese pinche tubo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No seas cabrón! Se aventó como en la WWE. Es que ese güey anda bien de cálculo, muchachos. A comparación mía, de repente veo que la cuerda está más chiquita. De repente veo que está bien grandota. Vámonos, vámonos. ¡Corre, corre, 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 corre. Tengo que agarrarlo, tengo que agarrarlo. ¡Eso, demonios! Por fin le acomodé. Tremendo testarazo. Vámonos. Double tap. A ti también, por si las moscas. Y a ti también. Venga, ahí lo dejo con él. ¡Ah, me lo llevo por si las moscas me lo llevo! Vamos a tardar un poquito más. Pero qué mala onda. Sí, lo necesitábamos, ya ven. Lo necesitábamos. ¡Vámonos! Aquí está tu amigo Johnny. Aquí está tu amigo el Johnny. Ya, no creo que aquí lo necesitemos. A ver, tebrón, muchachos. Aquí ya se está poniendo, pero cabrón, porque esto ya es terruños. Espérate, espérate, ¿qué es eso? Ah, una lata. Pensé que era un gorrito, muchachos. Los gorritos son los de arriba. Estos son terruños de la profa, muchachos. Aquí siento que va a estar cabrón. Siento que va a estar muy pesado. A ver, para arriba. Es imposible llegar arriba. Sixty, dime que eres tú. Oh, qué rayos. Oh, no seas imbécil. No seas imbécil. ¡No! No, es la profa, es la profa. Sí, 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 sí. Corre, 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 corre. Quítate la chingada. Sí que sea, profa. Vale, chinga a su madre. ¡No, no, 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 no! Ah, shit, bulls. Creo fue mi error tratar de matarla. Fue un pequeñito ahí. Mi error tratar de darle en su madre. Shit, es que ya fue muy tarde cuando vi que tranza, muchachos. Al parecer no tengo que agarrar la botella. Bueno, verte. A ver, esta vez sí caí bien pinche, gastardamente fuerte. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. No hay problema. Tira eso, tira eso, tira eso. Ah, vertebra, resulta que la tengo que esquivar ¿Y cómo demonios quieres que haga eso, huerquillo? ¿Cómo voy a esquivar esa madre? Ah, es que me puedo esconder aquí Con razón, con razón A ver, vamos tranquilo Ay, pinche profa, estás bien fea, cabrón Yo creo que es de los que más dan pinche miedo O sea, aquí, mira, va a estar acá haciendo Va a estar calificando los exámenes Vertebra Y en eso, pues ya voy yo, ¿no? Voy aquí, voy a tirar ese otra vez No, no, no es necesario tirarlo, mira Me lo llevo Y lo dejo aquí ¿Ya ven? ¡Chinga! Pero si andamos al full Y ahora es para arriba, ¿va? Eso, perfecto, muchachos Perfecto, demonios Es que cuando de repente se nos ocurre usar el cerebro Es cuando lo armamos bien Aquí va a llegar la profa, ¿va? Sí, a huevo No, espérate, espérate Espérate, quédate aquí tantito Por si las moscas Nada más para medir Creo que eso de allá sí es un Vámonos No puedo subir, muchachos Ya dije, ya encontré el hilo negro aquí Vámonos Vertebra Ya sé qué tengo que hacer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, shit! Ahí no cabe su cabeza, ¿verdad? Ya estaría muy cabrón, muchachos Ya sería una pinche Horripilantes Que de repente había su pinche cráneo entrando ¡Ay, ay, ay! Nuevo miedo, desbloqueado, muchachos Ya no voy a ir al baño con un chingo de seguridad Como un chingo de... ¡Ey! Verte, aquí entró, muchachos. Se escuchó una puerta. Sí, a whips. A whips. Yo me quedo aquí donde no hay nadie, ¿eh? ¿Cómo bajo? Ah, ya vi cómo bajar. Verte, ¿creen que tenía que aprovechar el buque ahorita? ¿O aquí estoy bien? No, sí tengo que bajar, maldita sea. Bueno, vamos. No hagas tanto ruido, cabrón, que aquí nos atoran, ¿eh? Nos matan. ¿Podremos ir como en el otro, que tenemos que escondernos por acá? A ver, espérense, espérense. Creo que no puede venir hacia acá. ¡Verte, pero esto está enorme! Venga, no hagas mucho ruido, cabrón. No se te curra de repente. Ah, no, espérate, espérate. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Chinga, pues también. Piénsale tantito. Les digo que de repente tienes que conectar el cerebro. Ahí está, ya ven. Vamos para acá. No hagas mucho ruido. Esto es normal. Ya está vieja en la biblioteca. Así es que se mueven las cosas, ¿no? Ya estás acostumbrada, señora. Maestra. Hay que llamarle maestra Cravapel. ¡Momento! ¿La maestra de bar se apellida Cravapel? Yo le decía clavados. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido una idiota! ¡Chinga la madre! No, ya bailó, ya bailó. Corre, corre. ¡Ah, shit! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah, pinche Cravapel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí me alcanzó! ¡Me alcanzó! ¡Ah! La madre con la Cravapel, muchachos. Es que aquí tenía que bajar bien tranquilo. ¡Vámonos! 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 ¡Písale! ¡Písale! ¡Písale que viene la maestra! ¡Clavados! ¡Ah! ¡Shit! ¡Corre, corre, 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 no seas cabrón, no seas cabrón! ¡Vámonos! 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 Como que todo regresa a la normalidad muy tranquilo, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Sigamos subiendo, sigamos subiendo. ¿Podemos ir de lado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está la profa. Ahí está la clavados. ¡Ah! Al lado de la... ¡No seas mamón! Aguado, 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 aguado. Aguadito. Aguadibirips. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de su madre! ¡Oh! ¡Me agarró en el aire bien chido! ¿A dónde vas, imbécil? Sí, dijo la profa. No, mamá. ¿A mí qué me vas a venir a enseñar, chavo? Vamos rápido, rápido, rápido. Hacia al lado, 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 cabrón. Ahora baja, 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 ahora baja. Espérate, aquí tenemos que subir. No, no es cierto, bajar, 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 bajar. ¡No pasa nada! ¡No, no soy yo, no soy yo! ¡Uuua! ¡Ya me vio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¡Ay, yo sí traje la monografía, eh! Para que no se ponga el pedo. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, espérate. Oye, es precavida. Se pone a ver en todos lados la maestra clavando. No seas mamón. Espérate, 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 espérate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya se va. ¡Ah! ¡Rayos! Un encuentro con la muerte, muchachos. Me agarró sabroso. Ahí salte y dijo, ¿dónde me llevas, papi? Me tomó por la cabeza y dijo... ¡Chingar a su madre, muchachos! ¡Chingar a su madre! Ahora aquí la onda es abrir. Yo creo que me está pillando, eh. Yo creo que es para que se confíe este güey. Y de repente tómala, porque vean aquí hay una cajita, muchachos. Aquí hay una cajita, como para esconderme. ¿A poco aquí no me ve? No manches, soy bien pinche. Soy bien pinche maravilloso, muchachos. No. No. Supongo que ha de ser por donde vino la profa, ¿no? Porque no veo otro pinche lugar, muchachos. No. No, piti, no, piti, no. Tiene que ser a fuerza por aquí. Tenemos que encontrar una forma de entrarnos aquí al... a la pinche puerta. Pero no veo. Ah, ahí arriba. Pero, ¿cómo? A ver. ¿No hay forma? No, ni madres. No es por arriba, muchachos. No es por arriba. Tengo que empujar la puerta. Tocar. Buenas. Buenas tardes. ¿No? Oh, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya vi, ya vi, ya vi. Vámonos. Ja. Ja. Deja llevarla por mejor empujando. Porque una de esas sale y puedo correr un poco, ¿no? ¿No creen? A ver. Para allá, para allá, para allá, para allá. Oh, termino jalando la fuerza. No hagas tanto ruido, cabrón. ¿Qué no ves que se pone bien pinche loca? Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Empújale, empújale, empújale. Sabroso. Que se vea que hay fuerza, chingao. Que se vea que aquí hay power. Oh, vaya que somos valientes, cabrón. No cualquiera se clava aquí en este pedo después de haber visto lo que vimos, ¿verdad? Aguado. Porque aquí, ¿están cocinando? Fue su cafecito por ahí. Vértebra, se escuchó que cerró la puerta, ¿eh? No, ya sé que ya vi, se está quemando el bote de la basura. Qué loco, qué loco. Ya estamos en esta. Creo que esta era la entrada, ¿no? Ahí está el reloj. Vértebra. Espérense. Déjame ir primero aquí abajo de la, de la, de esta. Espérate, ahí está. Vamos a analizar la situación. Porque si no, nos vamos así como, como hasta a ciegas y no, no está chido, no está chido. Venga, necesitamos una llave. Tendremos que subir, muchachos. Que nos hace tarde, mira, ya son, van a ser las seis, muchachos. Qué pinche miedo. A ver. Izquierda, siempre les he dicho que izquierda, muchachos, es lo mejor. ¿Verdad? Oye, niño, ven aquí. ¡Ah! Se me metió el diablo, muchachos. Espero que me esté dando como poderes o algo así, ¿no? Porque si está así, solito nada más, pues qué hueva, qué hueva. Pero mientras, una de esas ya corro más rápido. Puedo pinches, uah, barrerme con estilo, no sé. Bueno, digo más. Oh, mira un peón. Espérate, va. Aquí están ustedes, ¿ve, hijos de su madre? Ok. Pon la torre. Vámonos. ¡Yop! ¡Ah, shit! Pero hazlo bien, muchachos, hazlo bien. ¡Ewe, we, we, we! ¡Uop! Eso. Te digo que este güey tiene... Pero... Vértiba. Eso es un niño. ¿Estás detrás o estás amarrado? No alcanzo a distinguir ese pedo. Ah, estás detrás, ¿no? O estás ahí... Vértiba. ¿Está amarrado? Sí. Oh, por Dios. Oh, mi Dios. No veo otra cosa brillante más que su coronita. Vértebra. ¿Por qué todas las torres o todo lo demás no tienen...? Oye. Chico. Ey. 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 Voy a llevarle a tu coronita. ¿No? Bueno. Bueno. Entonces este era el rey. Pero está como... Ay, wey. Qué pinche feo. Qué raro. Y aquí cómo está la onda. Mira, ahí tiene retratos de niños castigados. Qué loco. A ver. Voy a ir para acá. Ahorita regreso, muchacho. En mi rey. Le voy a llamar mi rey. El ojo que todo lo ve. Y ahí está el guapito. Tendría que poner todas las piezas en su lugar. Algo así. Porque hay muchas... ¡Oh! ¡Oh! Esta es la reina. ¿Y esto no puedo empujar? No. Vale. Entonces... Esto tiene que ver con algo, ¿verdad? No veo ningún indicio. Es un mapa. El guapo, ya saben. El mapa. Y... Pues rey y reina, supongo, ¿no? Vamos a ponérselo aquí al chavo este. ¡Bum! ¿Y ahora? Ahí está otra. No, entonces esta es... Ahí está el rey. Entonces, a ver, espérate. Esta la ponemos acá. Vamos a ponerle en reina que se... Que si se mueve así la reina se lo chinga. ¡Ah! Lo tienes que poner en jaque mate. ¡Ah! Perfecto. Entonces, ahorita vengo. Voy por lo de la... La torre. Espérame. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Aguántame tantito. Ahorita me está. Eso. Vámonos. Vámonos. Porque necesito poner la torre. Nada más para bajar al rey. Y entonces lo ponemos en jaqueris maqueris, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¡Hop! Después esta. ¡Wop! Vamos a poner esta. Porque también lo pondría en jaque el de acá, muchachos. Ya ven. ¡Jaque! ¡Jaque de materi! Vamos a ver. Ahí está. Ahora el rey. Le ponen jaque. Y ahí está. No pasó nada. ¡Ja, ja! Mi lógica, muchachos. No, espérate. Súbete. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Eso. ¡No, güey! Chinga. No ten cabrones tampoco. Está bien que no funcionó nuestra estrategia. Pero, pues, ¿qué le hacemos? Nos falta uno. ¡Wee! Ponlo. No temen perres. No temen perres. Sí, por favor. Por favor. Me está haciendo aquí pasar el ridículo. Ponlo. Eso. Eso. Ahora sube acá. Y esta madre. Ya la tiré. ¿No? ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué hay que hit? ¡Ah! Justamente. ¡Ah, cabrón! Venga, venga. Entonces necesitamos el último. Que es un... Tendría que ser... Un alfil o algo así. Un... Un peoncillo ahí. Mamalón. ¿No? Pero no veo otra... Otra... Otra pieza. A ver. O hasta ahí arriba no se ve. No. Es papel. A ver. Por este lado. Por Dios, muchachos. Esto es... Todo un pinche... ¡Despierta, cabrón! No. Demonios. Esto es un acertijo bastante choncho, ¿eh? Sí se está metiendo con mi cerebro, muchachos. Ya. Pues ya regresé y vi esto, muchachos. Vamos a ver si funciona. Suéltalo. ¡Ah! Ya vieron. Ya vieron. Pues es más o menos lo que estaba haciendo. Es más o menos lo que estaba haciendo. Mira. Ahí está la reina. La torre. Está el rey ahí, ¿no? El rey. ¡Ah! Ahora tengo que mover al rey. ¡Ah! Perfecto. A ver. Espérate. Vamos a ponerlo aquí un poquito. Jalamos a este carnal. No puedo jalarlo ni empujarlo. A ver. Espérame. Es que creo que está chueco este desmadre. Espérense un momento. Está la reina. A dos casillas de ese carnal. El rey enfrente. Y la torre a un lado. Pero no puedo moverlos. A este güey. ¡Ah! ¿A este güey lo puedo mover? No. Tampoco. Tampoco. ¿Ya ven? ¡Ya ven! Y ahora resulta. ¡Ah! A la baraja. A ver. Lo que está más cerca a uno es el rey. Que es el que está de frente. Después la torre está cerca a dos de esta, ¿no? Pero es que no la puedo mover la torre. Mira. A ver. Tíralo un poquito, muchacho. Ahora empuja la torre. ¡No se puede! ¡No se puede! Entonces, ¿cómo chingados le hago? Vamos a poner a este güey aquí entonces. Es el rey de este lado. No veo otra pinche opción, ¿verdad? Al menos que se parezca un poquito ahí al... Al diagrama ese que tiene dibujado este cabrón. No. ¿Quién sabe? Vamos a ponerlo por acá. A ver qué rayos, muchachos. En una de esas funciona. En una de esas no. Y ahora... No, es que a fuerza, por fuerza tiene que quedar aquí la torre. Por fuerza. Pero no puedo mover las cosas. O sea, por mí mismo... ¡Enojate! No puedo mover las cosas. Demonio, me la tengo que poner aquí. Y ahí está para que así haga que funcione todo. ¿No? Aquí está. Pues es que... ¿Qué? ¿Si era así? Ah, bueno. Pues chique su madre, muchachos. La verdad es lo que había hecho. Pero no había activado esa madre. Bueno, pues ya qué. Muchachos, ya. Así es esto, ¿no? Vámonos. ¡Oh! Ahí está la llave. Y seguramente hubo alguien ahí antes. Porque está un perrito ahí haciendo bebí. Y lo que es un gancito ahí, marinela. Vámonos. Tenemos la llave, muchachos. Qué triste ese cabrón. Qué triste. No reacciones. Por favor. Sí te encargo, ¿eh? No vas a salir corriendo detrás de mí. Porque me voy a enojar mucho. A ver, ¿la llave para dónde chingos era? ¿Para abajo? Creo que sí. Porque la puerta de arriba no se abrió nunca, muchachos. Fui a inspeccionarla antes. Y nunca se abrió. Así que vamos acá. ¿Dónde estaba eso? ¡Eso! Metiendo la llave. Abriendo nuevos horizontes. Cuidado, cuidado. Oh, oh. Oh, oh. Esto no se ve bien, muchachos. Esto no se ve bien. Para nada. Oh, hijo de tu madre. Aguado. Hijo, ya estamos en la cocina. Y se escucha movimiento, ¿eh? Muchachos. ¿Habrán otros pinches cocineros de la muerte? Estaría interesante. Estaría bien locochón. A ver si de pura casualidad. Oye, porque de hecho esos no murieron. De hecho, tiene razón. Esos no murieron en ese pasado. Bueno, no sé si en general. O sea, no sé. Se hundió el barco o algo así. Y sí murieron. Pero, o sea, de que Six los haya matado, no. A ver. Oh, oh. Oh, oh. Vámonos. Eso, aquí están estos cabrones. Me lo tengo que chingar con el cucharón. Con el cucharón. A ver, supongo que voy a tener que hacer un poquito de ruido, ¿no? Oye. Oye. Muchacho. Te faltó este. Oh, 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 oh. ¡Órale! ¡Ah, maldita sea con ese parón que hacen, demonios! Tengo, tengo que calcular. Tengo que calcular sus movimientos. Tengo que ser frío y calculador. Y no me di cuenta, de hecho, del güey de ahí arriba, ni el de al lado, ni los demás, ¿eh? Aquí se va a armar. Vale, vale. Véjense a venir. ¡Eso! ¿Qué otro? ¿Qué otro, papi? ¿Tú también? ¡Oh! Y la agarré en el aire. Venga, otra. Otro, otro, otro. ¡Oh, seas mamón! ¿Por qué no? ¿Por qué? Era el último, güey. Era el último. Perdón. No te quiero gritar, no te quiero gritar. Ya estás suficientemente nervioso. De hecho, mira, hasta nuestro gorrito siente el peligro, mira. Siente el peligro. Vean cómo se mueve. ¿Te vieron? Está viva esa chingadera. Siente el peligro que nos acecha. ¿Qué onda, mis buenos bullies? ¿Cómo está, chavo? Venga. ¿Quieres el parón? ¡Eso! Lo agarré sabroso. ¡Eso! Último, último. Este güey se deja ir como gordo en tobogón. ¡Eso! ¡Double tap! ¡Wow! ¡Mira, lo puse en el horno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante, muchachos! Yo me llevo esta madre por si las moscas, ¿eh? ¿Ahí no puedo pasar? Sí, sí puedo. ¿Cómo no? ¡Ah, no! ¡Oh, shit! Pero es que ya no... O sea... Tengo que llevármelo, pero... ¡Shitballs! ¡No! ¡No! ¿Cómo era? Supongo que llegaba la maestra. Creo que me precipité un poco. Vamos a adelantarle esto. No veo como demonios darles en su madre. Este güey ya está bien ansiosito por darme en mi madre, muchachos. Es que hace rato salí como muy nalga, ¿no? Yo opino. Ya me asomo por aquí. Que tengo que ir así. ¡No, no, no! ¡Ah, no seas mamón! ¿Quién sabe cómo rayos es esto, muchachos? Vamos a averiguarlo, obviamente, para el siguiente capítulo. Y si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo a lo más mínimo les gustó, yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia y el rescate de Six aquí en Little Nightmares número 2, muchachos. Yo soy Chad, muchachos, cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Ay! ¡Bye!